Ya. Pónganle ok, mis hermanos, vamos a estar grabando, y como dije hace unos minutos, les saludo a cada uno de ustedes, y vamos a dejar a nuestra hermana Alejandra Sansana, nuestra directora nacional, para que les salude, y de ahí vamos a comenzar con esta capacitación. Adelante, Alejandra. Gracias, Pastor Luis. Bueno, estoy muy contenta de poder compartir nuevamente con ustedes. La verdad es que ya hay varios nombres y caritas conocidas. Me parece muy especial reconocer también de nuestros hermanos de otros países que se están conectando para capacitarse con nosotros. Y esto yo veo, hermanos y amigos, que tiene un fin primero, que es poder cuidar a nuestras nuevas generaciones en todo. Esto en especial es un taller para padres, pero es un taller para todos los que estén interesados en la prevención del uso de las pantallas digitales, que es una herramienta válida porque es de la generación, cierto, de nuestros niños más pequeños. Pero también nosotros como padres y como adultos tenemos que tener cuidado y tenemos que estar siempre precavidos, pendientes de lo que ven, de lo que escuchan y de las cosas que participan nuestros niños. Así que les bendigo grandemente. Siéntense con la libertad de chatearnos desde donde son, porque así también nosotros sabemos hasta dónde llegamos con este tipo de talleres. Y como decía mi pastor Luis, él es encargado de la formación y capacitación y no es solamente para la obra bautista, es para todo aquel que quiera y desee capacitarse en esta área. En lo personal tenemos profesionales del área de afines, del área afín, pastores que van a estar pendientes también de poder entregar las mejores herramientas para nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que les bendigo grandemente, que esta jornada sea provechosa. Gracias también a nuestro hermano Nicolás. Él es una persona muy especial que ya va a presentar mi pastor Luis y a todo el equipo también que está aquí pendiente con nosotros, cierto, de poder realizar esta jornada. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Mis queridos hermanos, yo los voy a mutear a todos. Ahora en este momento. Ya. Ah, no, ya se ha muteado la persona. Mis queridos hermanos, como les digo, algunos detallitos antes de empezar. Si ustedes tienen alguna pregunta, les ruego que le escriban en el chat, porque vamos a unirlas, porque de repente las preguntas se repiten y al final de la presentación de nuestro hermano, vamos a dar esta oportunidad para preguntas. Nosotros las vamos a transmitir. Primera cosa. Segunda cosa. Para aclarar, vamos a tener dos espacios de 30 minutos aproximadamente, donde vamos a hablar de prevención de uso de pantallas y vamos a hablar de neurociencia. ¿Ya? Y entre medio va a haber un pequeño break con un par de alabanzas para que tomemos agüita y estemos muy atentos. Ya. Ya. Ahora, mis queridos hermanos, les voy a presentar a nuestro hermano Nicolás Vázquez. Ya. Nuestro hermano Nicolás. A ver. Primero, digamos que es casado. ¡Ay! Me encantó ese nombre. Con Priscila. ¿Será que mi esposa se llama Priscila? Así que bien. Tiene un pequeño hijo que se llama Samuel. Ya. Él se ha estado capacitando, digámoslo así, en la Universidad Cristiana Betel, en asuntos relacionados con jóvenes, con nuevas generaciones. Él es ingeniero. Ya. Industrial de profesión. Y él participa, es director de un ministerio que es muy lindo, que se llama La Patrulla del Rey. ¿Ya? Es uno de los encargados de la Casa de Artes de Patrulla del Rey. Y ellos trabajan fervientemente y con mucho esfuerzo con nuevas generaciones, con niños. Lo que hacen es precioso. Y él, como profesional, como ingeniero, dentro del Ministerio de Patrulla del Rey, desarrollaron estos talleres. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Nicolás. Le voy a pedir que habla su micrófono, Nicolás Vázquez. Sí. Muchas gracias por la presentación. La presenta. Es todo tuyo. Muchas gracias por la presentación. Doy gracias al Pastor Luis, a la Pastora Alejandra por la oportunidad, por el tiempo también. Y agradecer a cada uno de ustedes porque también hay un tiempo que usted está dejando para instruirse, para aprender, para ir conociendo nuevas temáticas. Y eso también es valorable porque con los tiempos que vivimos, la mayoría dice que no le alcanza los horarios para hacer muchas cosas. Pero usted dedicó esta horita para aprender, instruirse y le aseguro que va a salir con algo en claro. Va a salir con algo que le va a servir y usted lo va a poder replicar. Ahora, mi idea es como hermano, primeramente como hermano en Cristo, Dios me abrió un poquito de luz en una área y quiero que usted lo replique después en sus iglesias. Que eso es lo que es mi labor. No es que yo lo sé todo, ¿no? Usted puede criticar todo, usted puede ponerlo a la balanza, buscarlo, porque esto es una recopilación de mucha información de bastantes lados. Usted puede buscar la información, pero la idea es que usted tome esta información, la mastique, la saboree, pueda leerla y después usted la pueda replicar a otra persona o a su ministerio o dentro de su casa. La idea es que usted sea formado y pueda transmitirlo, que es lo esencial. Vamos a ir con el caso que hoy día nos cita, que es, voy a compartir mi pantalla, voy a compartir completamente la pantalla porque tengo varias cositas para ir mostrándole. Muy bien, acá estoy. Hoy día nos cita la temática, yo no voy a alcanzar a ver sus manitos, así que si el pastor ahí me va indicando o me van hablando mientras vaya transcurriendo la idea es que usted no vaya simplemente recibiendo. Puede ir anotando, pero también si usted tiene una duda, puede ir haciéndola y al posterior de los 30 minutos tratamos de resolver algunas dudas o al finalizar. Hoy día quiero hablarles sobre una temática que ya llevo casi 8 meses a 9 meses estudiando, que es el tema de las pantallas digitales, que ya es un boom en toda nuestra sociedad. Esto comenzó más o menos el año 2009 al 2011. El 2011 fue el boom que todos querían tener algún aparato de esta envergadura como es el celular y este boom nos da el que también nos podamos conectar con distintos lugares y que para eso eran un inicio mencionado. Bueno, como decía el hermano Luis, el pastor, bueno, usted puede encontrar en todas las redes sociales, las canciones de la patrulla de rey, video. Ahora, una de las cosas que yo les vengo a decir es, ¿cómo usted, hermano Nicolás, me dice que no queremos prevenir el uso de las pantallas digitales, pero usted trabaja con los medios digitales? Bueno, les quiero decir que el 75% de los niños a nivel mundial, esto a nivel mundial, tiene un aparato, un teléfono móvil o un teléfono celular, el 75%. Si nosotros decimos que el 75% tiene una pantalla y pueden ir apagando su micrófono, el 75% de los niños están con un aparato digital, ¿dónde nosotros tenemos que ir a evangelizar actualmente? Porque hace unos 10 años atrás o 15 años atrás, nosotros salíamos a las plazas de nuestras ciudades, a los centros de nuestra ciudad y podíamos encontrar niños jugando, niños jugando baloncesto o al fútbol. Podríamos verlos, pero actualmente ya los vemos a todos dentro de sus casas o en una pantalla o en un PC, en un computador, notebook o en el celular. Y el 75% de los niños, entonces yo lo que recomiendo, que al final les voy a dar mis recomendaciones, es al no uso y se los voy a aclarar por qué. Pero sí, nosotros como maestros, como padres y como líderes, debemos estar inmersos en este mundo para poder alcanzar a estas almas y a nuestros chicos. ¿Ya? Por eso, les dejo ahí, ahí también nos haría de bastante apoyo si nos siguen y le dan un me gusta porque eso también nos da mayor alcance y podemos llevar el evangelio más adelante. Voy con la siguiente. Bueno, nosotros tenemos muchos talleres que hemos estado desarrollando, pero en este caso voy a estar hablando sobre el primero que es el aprendamos a enseñar en esta era digital. Una de las cosas que a mí me gusta también es que la palabra completa, la palabra de Dios, nos ayuda a entender cómo trabaja nuestro cerebro. Y es impresionante, le quiero decir. Cuando comencé a aprender sobre esto, yo decía, wow, cómo el Señor es tan sabio, cómo nuestro Dios ya lo conoce, cómo él puede trabajar. Y la ciencia avala todo lo que él nos dice a través de su palabra. Y una de las cosas que siempre yo les digo, le digo a los que están a mi alrededor, hay una hormona, un neurotransmisor que se llama oxitocina, que trabaja en nuestro cerebro. La oxitocina es la encargada de generar en sí felicidad. Nosotros sabemos que nuestra felicidad está en Cristo Jesús, pero si usted lo quiere decir tratando sobre las neuronas o el trabajo de nuestra cabeza, la oxitocina es un neurotransmisor que nos permite generar felicidad en nosotros. Hay una felicidad completa. Bueno, la felicidad completa está en Cristo, pero nos entrega ese granito de felicidad, la oxitocina. Y si usted abraza, algo que yo hago cuando hacemos algo en presencial, que nos abracemos. Si usted dice, según un doctor que es neurociencia, Paul, Paul dice, si usted abraza a ocho personas en el día, créame que su día va a ser más feliz. Porque, ¿cómo se libera este neurotransmisor que está en nuestra cabeza? Abrazando a la gente. Y algo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, abrace a su hermano que está más cercano, hágalo, hágalo. Algo que yo he aprendido, mi papá no fue muy, muy, mi padre no es muy a dar abrazo o cariño. Es como más seco él, es más serio en ese sentido. Y es difícil que él me abrace o... Pero yo, al nacer a mi hijo, como muy bien lo dijo el pastor Luis, yo tengo un bebé o un niño de dos años que se llama Samuel. Y con él yo he aprendido muchas cosas en el sentido de la paternidad. Y cómo es agradable que cuando uno llega un día súper de estrés, de muchos conflictos dentro del trabajo, tú llegas a tu casa y abrazas a tu pequeño, ese estrés se va. ¿Por qué? Porque tú liberas esta oxitocina que genera felicidad en ti. Y tú abrazas y comienza a tu cerebro a generar este neurotransmisor. Así que si usted en su casita tiene alguien cercano, abrácelo porque usted está liberando esta oxitocina y esta oxitocina genera felicidad en su vida, ¿ya? En su cerebro. Voy a seguir con el contenido. Bien, ¿por qué yo decidí hacer este trabajo? Aquí yo les doy como un análisis, un análisis, cuántas pantallas digitales usted puede tener dentro de su hogar. Si yo contabilizo las mías, piense en un momento también ahí, contabilice su teléfono, contabilice sus computadoras, contabilice su televisor y así todo lo que tenga digital, pantalla digital, usted lo contabilice. Más o menos, cuando yo hice este primer taller, más o menos las personas me comentaban que tenían entre dos a cinco pantallas en su casa. En mi caso, en lo personal, contabilice la tablet, el computador, yo tengo un computador de casa y un computador de trabajo, ahí tengo dos, tengo mi teléfono, tengo mi iPad, cuatro, el televisor principal, el televisor secundario y el teléfono de mi esposa, más o menos entre siete pantallas yo tengo en mi casa aproximadamente. Ahora, dentro de su casa, ¿cuántas usted tendrá? Si usted ya tiene más de una, que yo creo que es el caso porque por dónde me está viendo, si usted tiene más de una, este taller está dirigido hacia usted, porque todo el mundo interactúa actualmente a través de una pantalla. Vamos a seguir. Ahora, usted me preguntará, ¿por qué quiero enseñarle con esto? Dice, toda la iglesia, y aquí si usted quiere puede anotar, ahora, este material va a ser grabado, va a ser subido, o también si usted lo pide aquí a mi pastor Alejandra o pastor Luis, yo puedo facilitar este PDF, así que si usted no quiere anotar, no anote, simplemente necesito toda su atención en las palabras que voy a decir, porque usted más o menos se va a quedar con el 45% del aprendizaje. De los que van ingresando, vayan apagando su micrófono para no interrumpir a nuestros hermanos. Dice, toda la iglesia debe participar en la tarea de evangelización. Tenemos la necesidad de un llamado alto y claro a cada entidad, organización y grupo, persona, enfocarnos en el evangelio. Ya, tenemos que enfocarnos. Hay un autor que me gusta mucho este libro, que es la enseñanza desafiante del autor Richard, que nos permite a nosotros, necesitamos constantemente estar evangelizando. ¿Por qué? Ya que es necesario que nosotros estando aquí, lo único que usted no va a poder hacer en los cielos, hay una cosa que no va a poder hacer en los cielos, es seguir evangelizando. Entonces, como personas y como hijos de Dios, tenemos que evangelizar en todo tiempo. Y ahí es bien mi cuestionamiento o mi pregunta hacia usted, ¿lo estamos haciendo? Pero hoy en día es súper fácil empezar a evangelizar, ya que tenemos los teléfonos. Entonces, usted también puede utilizar este medio para evangelizar, ¿ya? Pero en todo momento nosotros tenemos que tener este llamado de evangelismo. Ahora usted me preguntará, ¿qué tiene que ver el evangelismo con las pantallas? Vamos a ir de nuevo. Las tecnologías tienen mucho que aportar, y eso lo tengo más que claro yo. Pero no en todas las etapas de desarrollo, siempre con una debida educación. ¿A qué me refiero con esta frase o con lo que yo le estoy exponiendo? En que la tecnología sirve, sí sirve, porque nos podemos comunicar a través de WhatsApp. Usted me está viendo actualmente a través de una pantalla. Yo le estoy dando una información, un taller. Usted se puede comunicar con alguien que puede estar en el extranjero. Usted puede armar grupos. La mayoría tenemos grupos de familia. Usted puede ver fotos de sus nietos, de su hijo, de su sobrino. Y así usted puede decir que aporta, sí aporta. Incluso la tecnología ha llegado a nuestros trabajos, que todo se maneja a través de tecnologías. ¿Aporta? Sí aporta. Pero, mi punto, a lo que yo voy a decir, yo no digo que está mal el teléfono, no. Yo no digo que está mal utilizar las pantallas, no. No digo que está mal utilizar el computador o su televisor, no, no está malo. Pero, ¿cuál es la etapa en que lo estamos desarrollando? ¿En qué momento lo estamos desarrollando? En todo tiempo, yo le digo, el partido de fútbol de un niño o de nosotros, de nuestro ser completo, se juega dentro de nuestra cabeza desde los cero a los diez años. Ahí se juega todo el partido, porque cuando usted tiene distintos temas, hay temas que hay de un resultado de esa edad, se ve reflejado en un futuro. Por eso yo le digo, no en toda la etapa es el uso de estos elementos, de estas pantallas digitales. Por eso quiero que se queden grabados con esa frase. Y también el versículo bíblico que quiero que también podamos traer en este momento es, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti, de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de Dios. Y también yo olvidaré de tus hijos. Hay un conocimiento de por medio que nosotros tenemos que aprender. Y yo como hermano, que tengo un poquito de luz, Quedo transmitirlo a ustedes el día de hoy sobre esta área de la tecnología y de las pantallas digitales. Por eso es mi temática. Ahora, ¿en qué edad? ¿Por qué yo les quiero hablar sobre esto? Porque en Chile, me voy a enfatizar en mi país, es donde yo vivo. En Chile hay muchos diarios y muchos canales de televisión. Y usted, si quiere, empieza a googlear o a buscarlo en internet o vea en sus canales de televisión de su país. Y usted puede encontrar fácil una noticia a la semana que se replica con esto. Por ejemplo, Meganoticias aquí en Chile. Dice, usó pistola de su madre. Creía que volvería a estar vivo. Niño mata a su familia tras perder en Pucci. Pucci es un video, es un juego, un videojuego, donde lo puedes utilizar desde tu computadora, desde tu teléfono. Este niño creía que él, al utilizar el revólver o la pistola de su madre, y al dispararle, creía que él estaba tan inmerso en el videojuego, que el videojuego dice, yo disparo a mi contrincante. Lo único que se trata de este video, esto es ir eliminando a mi contrincante para yo ser el victorioso. Entonces, él estaba tan inmerso que hizo este gesto, pero no pudo volver a su madre a la vida. Otro diario, esto me parece que fue en la tercera, en el Mercurio, perdón, de Chile. Dice, los niños de chilenos menores de 6 años sufren la peor salud mental del mundo. No la segunda, no la tercera, ni la cuarta. Tenemos la peor salud mental del mundo. Y yo les voy a explicar por qué, mientras vamos transcurriendo estas láminas. Por ejemplo, otro dato. Dice, el colapso de la salud mental en la infancia. Suicidio antes de los 12 años. Se ha visto que hay muchos adolescentes, antes de cumplir los 12 años, se han suicidado en estos últimos tiempos. 5 de cada 10 niños han recibido un mensaje de un desconocido a través de su teléfono. Esto es, en 24 horas, uno de los canales más vistos dentro de la televisión chilena. Meganoticia también, es bastante visto. Y aquí tenemos diario. Si quieren, les puedo dar otros casos. Por ejemplo, dice, hay una dependencia de los videojuegos en adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, Tom Holland, que es uno de los que hace, este personaje que está aquí, que hace de Spider-Man. Dice, he tomado un descanso de las redes sociales por mi salud mental. Porque considero que Instagram, Twitter y todas las otras redes sociales sobre estimulan y abrumadoras. ¿Qué quiere decir? Que puede, que le generan un malestar a él, no tan solo mental, sino físico. Y así yo le podría empezar a entregar, yo podría entregarle más o menos de todas las noticias que he recabado, que he juntado este último tiempo. Más de 10 diapositivas con pura información de esta índole. Entonces, aquí es lo que quiero llegar yo. Si las noticias de nuestro país nos están diciendo que la niñez está siendo bombardeada por distintos medios y que hay mayor cantidad de personas que se están, de infantes, que se están suicidando. Que hay dependencia de estos aparatos digitales. Que Chile tiene la peor salud mental del mundo. Entonces, ¿qué me lleva a mí? Entonces, ahí comenzó toda esta búsqueda de mi persona para poder entregarle a ustedes el día de hoy por qué está pasando esto. Y usted me va a decir, esta es la conclusión. Yo le voy a dar la conclusión de por qué está sucediendo esto. ¿Ya? Pastor, si usted tiene para detenernos en los 30 minutos, me avisa para hacer ese break. Y para yo seguir. Porque igual voy a tratar de hacerlo lo más seguido posible. Y si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola. Voy con la siguiente. Voy con la siguiente. Ahora, ustedes me dirán, ¿y la iglesia se salva de esto? ¿Y la iglesia tiene repercusión? Si es, no, esto lo vemos en las noticias nomás. Esto es para alarmar a la gente. Actualmente, por el Ministerio de la Patrullía del Rey, me ha tocado visitar muchas iglesias. Y esta fue una de ellas, que es solamente mostrar un ejemplo. Si hay algún hermano que pertenece a esta iglesia, es solamente un ejemplo. Por eso traté de borrarle las caras. Es un ejemplo para que no se vaya a malinterpretar. Pero yo entré a esta iglesia y le digo, el 100% de los niños, el 100% de los niños, estaba con un aparato digital. Mientras, por ejemplo, en la primera imagen, la mamá estaba adorando adelante, que levantaba sus brazos. Ella le pasó un teléfono celular a su hijo. Ustedes lo pueden ver aquí abajito. Y él estaba, los minutos que la mamá estuvo adorando, él estaba dentro de su teléfono. Segundo, una mamá que estaba en una oración profunda con el Espíritu Santo, y así lo creo, y así lo quiero entender. Y el niño al lado, con el teléfono. ¿Qué estará viendo o qué estará jugando? No lo sé. No lo sé. Pero sí que estaba con su teléfono. Mientras el padre también estaba trabajando, ministrando ahí en la iglesia, el niño con el teléfono. El 100% de los niños donde yo visité esta iglesia, y usted vea, ahora, ahora, la responsabilidad está en usted. La responsabilidad está en usted. Vaya a su iglesia, o a la comunidad donde usted se reúne, y vea si el niño está, los niños que a su alrededor están utilizando algún aparato digital. Y las mamás me dicen, no, es que el niño molesta cuando el pastor está predicando, o cuando los hermanos están alabando. Así que yo le entrego mi teléfono, y ahí se quedan callados. Entonces usted le está entregando, es como un chupete electrónico, una cosa así. Yo siempre le digo, ¿pero por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Ah, para que el niño esté más tranquilo. Pero si nosotros como líderes, como pastores, como papá, mamá, sabemos que en esa edad, ellos explosivamente tienen mucha energía. ¿Por qué no entendemos si ellos tienen un llanto, si ellos gritan, juegan? Nosotros como líderes debemos entender, hemos enfatizado o hemos creado un sistema eclesiástico donde los niños no pueden meter ruido, pero los apartamos en ese momento, siendo que deberíamos reunirlos. Si ellos están corriendo, metiendo ruido, nosotros tenemos la capacidad para poner atención. Nosotros tenemos desarrollar, y ahora yo les voy a explicar por qué ellos tienen esta capacidad de no ponerle atención a ciertos elementos, o por qué ellos con tres a cuatro minutos ya pierden la atención. Les voy a explicar por qué. Pero quiero enfatizar en esta lámina, en esta gráfica, que la iglesia no está excluida de lo que está pasando actualmente con el tema de las pantallas digitales. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos con la siguiente. Esto dice así. Tengo, bueno, dentro de mis estudios en la Universidad Cristiana de Betel en Miami, uno de los videos que me mencionaban era, los medios de comunicación adoctrinan a la familia y debemos prepararnos. Los medios de comunicación adoctrinan a la familia y debemos prepararnos. No es que yo les quiera como decir, ah, están creando cosas para influenciar, o están creando, esto es algo por la élite mundial. No, pero sí o sí, nosotros tenemos contenido dentro de las redes sociales, dentro de los canales de YouTube, que venden elementos, entre comillas, venden, te dan a conocer cosas que dicen que es bueno, pero nosotros sabemos que al poner la escritura de por medio, es malo. Entonces, le dirán bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y eso es lo que está pasando actualmente. Le están diciendo muchas cosas buenas que son malas, y a cosas que son malas le están diciendo que son buenas. Incluso usted puede encontrar a grandes cantantes, grandes cantantes entre comillas, Bad Bunny, la Shakira, que tienen contenido en que hablan sobre temas de sexualidad, o hipersexualidad, que eso es lo que quiero decir, que al final es sexo a través de la música. Suena fuerte, suena fuerte, y usted me diga, ¿qué está diciendo? Sí, es sexo a través de la música, porque el contenido que están ellos entregando es un contenido sexual, pero que a nivel auditivo yo lo estoy escuchando y lo estoy aceptando. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, por eso los medios de comunicación adoctrina a nuestra familia y debemos prepararnos. Voy con la siguiente. Y aquí ya me meto de lleno a algo que quiero que ustedes lo puedan tener. Por eso yo, si ustedes quieren que nosotros compartamos, está esto para que ustedes lo puedan tener en sus teléfonos. Yo creo que en unos 3 o 4 minutitos más vamos a detener un poquitito, hacer una pausa y proseguimos. Pero quiero terminar con esta lámina, ya con esta lámina para seguir. Esta y la próxima. Esta y la próxima y prosigo. Esto es un ranking de tiempo y de uso promedio de nuestras pantallas digitales. Uno dirá, los coreanos y los japoneses son los que más se utilizan por ellos crear estos elementos. Y les tengo que decir que no. Uno de los primeros países en el uso de las pantallas digitales, adivines cuáles. Chile. Chile es uno de los primeros países que tiene uso mediano. Por ejemplo, una persona, el común denominador, la media en Chile, y aquí les voy a nombrar tres países, la media en Chile es de 6 horas y 22 minutos. Eso es lo que utilizan un teléfono celular. La media en Chile, lo repito, la media, la media, son 6 horas y 22 minutos. Con dos horas o una hora y media más, usted tiene una jornada laboral. Usted tiene una jornada laboral. Usted trabajó todo el día en su teléfono. Con una hora y media más, usted trabajó todo el día en su teléfono. Después le sigue México, Argentina, y ahí están las medianas de... Esto lo saqué, aquí yo le voy sacando toda esta información. Esto lo saqué de un diario que se llama cooperativa.cl, una noticia tecnológica sobre los estudios de la cantidad de horas que usan los chilenos en nuestro país. Y ahí usted puede observar Corea, Japón, México, y ahí sucesivamente las cantidades de uso. Y estamos hablando fuera del colegio, más o menos, lo que están utilizando la... Pero Chile, la mediana es de 6 horas y 22 minutos. ¿Es excesivo? Sí, por eso yo le estoy diciendo que el tema del aparato digital o la tecnología sirve, sí sirve, pero todo con un uso y una educación. Porque actualmente no hay una educación tecnológica, no existe. Nosotros creyendo que yo genero contenido digital, hasta yo tengo, si ustedes me permiten, ayuno del teléfono. Suena loco. Sí, yo dejo de repente, hay días que yo dejo el teléfono de lado solamente para dedicar al hijo y a la familia. Porque lo que el Señor les va a demandar no va a ser por un ministerio o por la iglesia. Dios les va a demandar primeramente por su ministerio inicial, que es su familia. Si usted no tiene tiempo de calidad con ello, no sirve. Porque lamentablemente el uso de la tecnología lo hemos llevado a todo ambiente. Personas que van al baño con el teléfono y debe pasar 3 a 4 minutos, pasan 10, 15, hasta 20 minutos dentro del baño sentados viendo el teléfono. Estamos comiendo con el teléfono en mano, estamos almorzando con el teléfono en mano, y se ha hecho como parte de tu cuerpo. Ya es una extensión de tu cuerpo el teléfono. ¿Ya? Y voy a terminar con la siguiente para después pasar a la otra, otro punto. Una de las cosas que también quiero mencionar, Chile es el segundo país con sobrepeso a nivel mundial. Primero viene Estados Unidos, tercero México. Chile tiene 34% de obesidad a nivel nacional, la media. Entonces decimos, qué raro. Chile tiene la mayor cantidad de uso de pantallas digitales y además tiene uno de los segundos que tiene obesidad a nivel mundial por cantidad de personas. Porque aquí después, el primero está Estados Unidos, Chile, México, por habitante. Hay una media, por ejemplo, cada mil personas se hace una media y se da a entender que es el 34% de la cantidad. Esto lo puede encontrar en el factor de riesgo realizado en el 2018 por el Ministerio de Salud de Argentina, el de 32%, este denominador. Y esto lo puede encontrar en AAAB, y ahí tiene el organismo que dio a entender esta fotografía o este porcentaje. Hasta aquí voy a detenerlo para poder seguir. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Minutos. Perfecto. Miren, yo quiero agregarles una cosa. Solamente un datito. Para tener, corrígeme tú, Nicolás, si me equivoco. Para tener una cuenta de Facebook, tú tienes que tener 13 años como mínimo. Mínimo. Ahora, ¿por qué colocan 13 años? Porque a los 13 años, no es que ellos dicen, ah, a los 13 años. Es porque a los 13 años ya es capaz de tener, adquirir y tener posesiones. Solamente por eso colocan a los 13 años. Pero no existe un estudio que a los 13 años, hay un desarrollo, claro, un desarrollo de nuestro cerebro. Pero también hay un poder adquisitivo. Por eso dicen a los 13. Pero miren lo interesante. ¿Y por qué nuestros hijos tienen a veces redes sociales cuando ni siquiera tienen la edad mínima? ¿Cómo van a manejar ellos la información? Solamente les dejo esa pregunta para seguir meditando. Alejandra, mi querida directora, yo sé que ella está poniendo la parte musical, vamos a poner un video musical y vamos a continuar en unos minutos más. ¿Ya? Aprovechen de tomar un cafecito, estirar las piernas y volvemos, como digo, en unos minutos más. Adelante, Ale. ¿Damos un minutito entonces? Sí, tenemos, digamos, 5 o 10 minutitos para continuar. Ok. ¿Ya? 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 Debemos hacer tu luz brillar, contar a todos de tu amor, que vives hoy y siempre y en todo estás presente. Tú y yo somos la luz, la luz que alumbrará, con amor y compasión, a todos alcanzar. En Jesús hay libertad, para toda la maldad. Él te quiere abrazar, darte nueva vida, a ti y a tu familia. Tú y yo somos la luz, la luz que alumbrará, con amor y compasión, a todos alcanzar. Tú y yo somos la luz, la luz que alumbrará, con amor y compasión, a todos alcanzar. Somos la luz del mundo, nadie nos va a pagar, y aunque quieran silenciarnos, detenernos con amor, tú y yo vamos a brillar. No te detengas, sigue, si estás sufriendo danza, es Dios quien va a tu lado, no te deprimas, canta. Tú y yo somos la luz, la luz que alumbrará, con amor y compasión, a todos alcanzar. Ya, mis hermanos, vamos a continuar. Nicolás, activa tu micrófono y vamos a continuar. Ah, de veras que tengo que hacerlo yo, porque estoy yo controlando el tema que no pueden activar para evitar ruidos. Ahí. Ahora sí. Ya. Ahí sí. Muy bien, sigo. Voy a seguir presentando mi pantalla para que usted la pueda ir viendo. Muy bien. Aquí me había quedado detenido en este slide, en esta presentación. Ya, voy a continuar. Si usted tiene dudas, recuerde, las vaya anotando en el chat y después nosotros vamos a ir tratando de responder la mayor cantidad. Si no se alcanza el tiempo, que usualmente no da para responder todo, dejo abierto también la posibilidad de que ustedes nos puedan ir inscribiendo y posteriormente vamos a ir contestando a su pregunta. Bien. Seguimos entonces. Teníamos el primer caso a nivel mundial con el mayor cantidad de usos frente a una pantalla digital. Tenemos el segundo caso con el tema de obesidad a nivel mundial. Y recomendaciones que nos da GIAinfantil.com dice Menores de dos años no deben utilizar pantallas digitales. Menores de dos años no deben utilizar pantallas digitales interactivas. Hay dos pantallas que quiero hacer una discriminación o separar las aguas. Hay pantallas reactivas y pasivas. Las reactivas es la que yo tengo una que yo tengo que interactuar con ella que son las tablas del teléfono los videojuegos yo tengo que interactuar y las pasivas son los televisores ya que los televisores es pasivo porque solamente ellos van transmitiendo una información a mí y yo puedo ir observando. Ahí quiero hacer una una diferencia. Niños de entre dos a cinco años máximo treinta minutos. Niños entre cinco a doce sesenta minutos y ahora me detengo un momento. Tenemos niños que en un principio yo les decía los niños chilenos menores de seis años sufren la peor salud mental del mundo. Sigo con esta guía y esto está escrito hace bastante tiempo. Dificultad de controlar sus sentimientos retraso en la capacidad de aprendizaje. Después de cinco a doce sedentarismo y obesidad. ¿Qué les dije aquí? Obesidad. A mayor cantidad de tiempo frente a una pantalla digital tenemos sedentarismo y obesidad. Y más de doce años dos horas rendimiento bajo rendimiento escolar y habilidades sociales. ¿Qué le tengo aquí yo? los chilenos sufren la peor salud mental del mundo y aquí dice bueno dentro de esta noticia dice ahí está menores de seis años y de nuevo aquí ustedes pueden tener. entonces ¿qué nos está afectando en esto? Que la tecnología es buena como yo le dije si es buena pero no en toda la etapa y ahora le explico por qué. Bueno aquí hay una interacción no me quiero tomar mucho tiempo incluso le saqué muchas diapositivas a esta presentación varios slides porque tenemos solamente 30 y 30 minutos tenemos una horita nomás para darle a conocer todo lo que yo le quiero trasvasijar hacia ustedes dice ¿cuánto tiempo usas en lectura bíblica? esto lo hice aquí habían 53 participantes y ellos eran maestros de escuela dominical maestros de escuela dominical y los maestros de escuela dominical decían ellos destinan 30 minutos de lectura bíblica o algún contenido bíblico puede ser hacer una clase de 30 minutos y después les preguntamos ¿cuánto tiempo pasas frente a tu pantalla digital? ellos dijeron más de 120 minutos entonces ¿de qué usted se está alimentando? porque la pantalla digital ya está bien voy a leer la biblia con la pantalla incluso yo yo le recomiendo aquí abajito tengo mi biblia aquí tengo otra biblia yo prefiero tener la biblia física incluso si usted tiene el papel y leerlo te permite comprender más ese tacto que se genera y tú tienes mayor atención si tú utilizas tu teléfono celular va a generar que es las nuevas palabras que se están saliendo lo que es la procrastinación que tú lees la palabra pero tienes tanta distracción que tú sales de leer la palabra y te metas tu red social es súper simple con dos movimientos ya está en tu red social entonces ¿de qué se nos estamos alimentando? imagínese maestros de escuela dominical me están diciendo que ellos pasan 30 minutos con algo bíblico y más de 120 minutos utilizando su celular que es para otra cosa ahí quiero que ustedes vayan analizando no me quedo detener mucho por lo mismo aquí hay cuatro libros que yo les recomiendo si ustedes lo quieren poder comprar algunos están para descargar en internet otros no que los tienen que comprar pero su valor es súper bajo comparado a cosas que usted puede adquirir incluso dentro si usted me pregunta yo a mi hijo le tengo una librería o le tengo un stand de puros libros donde él vea que hay mayor cantidad de libros que cosas digitales dentro de nuestra casa para eso le usted si le fomenta la lectura bueno aquí le voy a ir explicando si usted le fomenta la lectura que usted puede tener hay un libro que me gustó mucho no es cristiano estos dos libros de arriba no son cristianos estos dos sí tienen un contenido eclesiástico cristiano donde la fábrica de cretinos digitales es de un doctor Michael que este doctor es una de la eminencia en neurociencia infantil incluso él recomienda que los hijos sus hijos imagínense los hijos de él no utilicen teléfono él recomendaba que sus hijos a partir de los 14 años utilizaron un teléfono celular los dos de abajo son hablan sobre temas cristianos y cómo es una droga incluso en el capítulo 2 que aquí quiero enfatizar de este libro él dice que las redes sociales y el uso de las pantallas llega a ser una droga es una adicción tal que es una droga que hoy en día si usted me pregunta en Europa ya hay existen ya existen lugares donde usted se puede ir a rehabilitar por el uso excesivo de las pantallas digitales y este doctor dijo en el 2015 vamos a tener grandes lugares donde los niños se van a tener que rehabilitar en el 2010 le dijeron que él era un loco que no sabía lo que estaba diciendo y actualmente en Chile ya van a van a funcionar lugares para rehabilitar a personas también con el uso excesivo de las pantallas digitales porque es una adicción y yo les voy a explicar por qué una adicción muy bien este mismo doctor Michael nos dice que el coeficiente intelectual el coeficiente intelectual es aquel que nos mide la capacidad de poder generar ciertos procesos dentro de nuestro cerebro con mayor rapidez ya es que nos miden cuán entre comillas cuán inteligentes somos porque hay una inteligencia que le dice hay una inteligencia emocional que la intelectual la emocional y hay distintos tipos de inteligencia que algunas no son medibles pero dentro de la intelectual él dice que cada generación que va viniendo se van haciendo entre comillas más tontos entre comillas lo estoy diciendo o se 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 adaptan al medio y ellos quieren todo lo instantáneo lo pronto y lo ya y no buscan aquello por donde poder ellos crecer ya que dice él que el uso excesivo de las pantallas digitales afecta el lenguaje la concentración y la memoria y el aprendizaje ejemplo eres un adolescente y una hora después de una clase juegas un videojuego de auto cualquier videojuego y un rato después te vas a dormir si la mañana siguiente ves que recuerdas te darás cuenta de que los niños que no jugaron recuerdan el 80% de lo que leyeron el día anterior y los niños que jugaron un videojuego recuerdan el 50% ya y hay una diferencia enorme por eso yo les recomiendo papitos mamitas maestros que usted también pueda generar lectura constante dicen algunos es que los niños actualmente no quieren leer y lo encuentran fome en nuestra clase usted tiene dios le da la capacidad para generarlo de forma lúdica y entretenida usted puede utilizar los medios audiovisuales como para colocarle música y coreografía pero usted tiene que tratar de que ellos puedan leer con usted ahora esto se aprende en casa primeramente entonces yo le recomiendo que si usted es un maestro de escuela dominical o líder que usted forme primero por eso yo le digo yo le paso este material usted forme a los papás de su iglesia y que desde la casa ya venga el intrínseco en ello el fomentar la lectura ya porque es súper importante voy ahora explicarle un poquito ahora sobre nuestro funcionamiento cerebral porque yo les digo que hasta los 10 años donde se juega todo el partido de fútbol de un niño o de una persona adulta dice aquí donde yo le estoy marcando aquí al frente hay una parte que se llama corteza prefrontal corteza prefrontal es la que toma toda es la que da la atención que permite tener la atención sobre algo que me permite a mí dar resoluciones sobre algún problema entonces esta parte que está aquí la corteza prefrontal de los 0 a los 10 años es inmadura no está desarrollada en su plenitud por eso yo les puedo garant o les puedo hacer así bien tajante que los niños al utilizar un teléfono o una red social ellos no son maduros para tener esta información usted como adulto ya puede manejar incluso aún ustedes se pueden volver adictos a estos a estos medios digitales pero los niños usted le está entregando droga desde ya de antes de que su cerebro ya esté desarrollado usted le está entregando una droga que es una pantalla digital antes que esté desarrollado su cerebro y ahora usted me va a explicar le voy a explicar por qué porque la corteza prefrontal es la que da la resolución de los problemas control de impulso y concentración repito resolución de problemas control de impulso y concentración y qué es lo que hace nuestro teléfono para tú tener la tensión completa de la corteza prefrontal nosotros necesitamos tres elementos luz luz movimiento y sonido luz movimiento y sonido luz movimiento y sonido y qué es lo que tienen nuestros teléfonos tienen luz tiene mucha luz tienen movimientos videos y sonido por eso es fácil que un niño se introduzca en este mundo y no quiera salir de él les repito la corteza prefrontal es la que genera la resolución de problemas control de impulso y concentración y ella necesita ella es la que tenía toda la tensión entonces para tener la tensión necesitamos tres elementos luz movimiento y sonido y qué es lo que tiene nuestro teléfono luz movimiento y sonido por eso los niños quedan casi de forma inmediata pendiente de su teléfono ya y aquí les explico por qué Chile tiene la peor salud mental del mundo por el uso excesivo de las pantallas digitales el uso excesivo de las pantallas digitales esto me está entendiendo me está dando a entender que los niños de seis años o menores de seis años ya están utilizando las pantallas y si no compruébelo dentro de sus iglesias o dentro de sus hogares si sus niños están utilizando las pantallas digitales y yo les ya le di claramente que ellos no deberían hacerlo y aún voy a seguir dice las redes sociales generan un bienestar ya entonces estos fueron creados para que tú te sientas complacido tú te sientas bien tú te sientas a gusto dentro de estas redes sociales incluso cómo lo puedo cómo lo puedo se lo puedo dar a conocer a ustedes cuando usted está triste o más fácil aún cuando usted está cansado usted pesca ah estoy cansado me voy a sentar y usted utiliza el teléfono ay necesito desestresarme un poco de este computador pero usted va y pesca el teléfono usted sale y lo que primero si usted sale de su casa y se le olvida el teléfono usted entra en ansiedad se me quedó el teléfono y así aún ¿por qué? porque todos estos medios hacen que usted necesite de estar conectado usted necesite comentar algo usted necesite ese like usted necesite ese pulgar para arriba ese corazón usted necesite eso para que usted se pueda sentir bien incluso aquí le puedo dar a conocer por ejemplo el creador de Netflix dijo lo único que nos falta a nosotros para que usted pueda sentirse bien es poder controlar el sueño porque tenemos mucha gente que se ve maratones de serie a nivel mundial y pueden estar todo un fin de semana viendo maratones pero lo único que nos vence actualmente es el sueño porque cuando la gente tiene sueño se va a dormir y nos sigue viendo series pero él dijo yo hasta eso lo voy a vencer imagínense hay hay libros que dicen cómo hackear el cerebro de tus niños con este con esta temática y aún así todos nosotros nos queremos sentir queridos y apreciados como dice Thomas el neurocientífico y esto estos medios te hacen sentir querido y apreciado imagínense si nosotros los adultos queremos un like imagínense un niño imagínense un niño voy de nuevo con la neurociencia dicen actualmente dice que no se pierden neuronas pero si se descubrió que hay una parte dentro de nuestro cerebro que se llama insula una área dentro del cerebro que va eliminando neuronas y usted me preguntará por qué y aquí también me voy a detener esto genera la compasión y empatía la insula y dentro de esta parte cuando el niño está jugando o está dentro de una red social estoy hablando por eso yo le digo nosotros como adultos podemos controlar si es un vicio podemos recapacitar pero un niño no el niño todavía está inmaduro su corteza prefrontal entonces la compasión y la empatía se ve involucrado en esta parte de la insula y hay un neurotransmisor neurotransmisor dentro de nuestro cerebro que se llama dopamina como la exitocina que le hablé en un inicio está la dopamina la dopamina este neurotransmisor genera placer en nosotros y se lo voy a se lo voy a graficar de la siguiente manera como yo le decía la dopamina es un neurotransmisor que actúa como un mensajero químico dentro de nuestro cerebro como nosotros activamos la dopamina la dopamina se activa por ejemplo aprendí a andar en bicicleta y genera una felicidad que mi cerebro revienta con esta dopamina son este neurotransmisor actúa de manera momentánea generando una excitación en mi cerebro y generando esta alegría otra vez que se genera la dopamina veo acercarse a mi padre o a mi madre en caso del niño y genera felicidad en mi se genera dopamina pero nosotros necesitamos aquí como se lo grafiqué gotitas de dopamina gotitas porque si yo genero un chorro de dopamina una cantidad enorme de dopamina sobre estimulamos y excitamos nuestro cerebro que esto genera un desborde en nuestra cabeza y comienza la eliminación de algunas partes como por ejemplo en la insula de de este de neuronas ya y aquí yo le quiero también graficar algo imagínese imagínese que por la cabeza de un niño por la cabeza de un niño de 0 a 2 años se está gestando todas las uniones todo el cableado todas las órdenes se están gestando aquí con las neuronas se están uniendo las neuronas las voy a graficar en esta imagen aquí aquí por ejemplo al nacer así es como es el cerebro esto es de forma 2D porque en 3D aquí más o menos lo estoy explicando pero al nacer tenemos estas conexiones a los 3 meses tenemos esta cantidad y a los 3 años tenemos esta cantidad más o menos por segundo un niño está conectando neuronas son 800 800 neuronas por segundo está conectando 800 neuronas si nosotros tenemos casi un billón de neuronas en nuestra cabeza 800.000 neuronas tenemos en nuestra cabeza entonces yo digo si esta conexión se está dando imagínense grafiquemoslo de la siguiente manera se genera una población o una ciudad nueva y necesitamos colocar los postes eléctricos si un poste eléctrico queda mal conectado un poste eléctrico queda mal conectado esa puede generar un corte de luz y puede dejar muchas casas sin luces esto pasa lo mismo si nosotros comenzamos a introducir elementos distractores que son que va a generar un caos en el cerebro del niño más adelante puede generar este cortocircuito dentro del cerebro del niño para graficarlo porque no es la terminología técnica pero se lo quiero graficar de esta manera si uno le genera un cortocircuito en este rango de edad de los 0 a los 10 años y genera una adicción usted lo va a ver reflejado no en esa de 0 a 10 sino lo va a ver reflejado posterior entre la adolescencia juventud hasta la adultez tenemos muchos niños retraídos o muchos niños con problemas neuronales o de capacidad pensante solamente por el uso de estas pantallas y usted me explica usted me dirá entonces ¿por qué lo hacemos? porque no hay un uso no hay un no hay una educación digital sobre esto nos le estamos advirtiendo a los papás que esto es negativo para los niños ¿y por qué no lo hacemos? porque no ha llegado la claridad y hoy yo le hago parte de esto lo que está pasando por eso usted es fundamental en no quiero que usted me nombre a mí sino ahora usted es parte de este conocimiento y usted lo tiene que replicar a su más cercano y usted solamente tiene que aprender de los 0 a los 10 años es fundamental que nuestros hijos y niños no consuman pantallas digitales ahora después les voy a explicar otros casos aquí más o menos usted puede ver aquí usted más o menos puede ver las neuronas de forma en 3D y aquí usted puede ver la grandeza del universo aún no alcanzamos a comprender nuestro cerebro y tampoco el universo es un gran tedioso voy a ir con la con la con la parte con la presentación ya me van quedando pocas slides otro 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 aspecto importante si nos vamos a Mateo 1315 dice hoy en día tenemos muchos niños con apatía muchos niños que no pueden controlar sus impulsos y con temas mentales estamos en la era de la generación de cristal ya porque el corazón y ahí voy por el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible se ha embobado embotado tapados los oídos y se le han cerrado los ojos de lo contrario verían con los ojos oirían con los oídos entenderías con el corazón y se convertirían y yo los sanaría a qué le quiero referir y que todos los medios actualmente sobre los niños le están atacando a tal punto a tal punto que ellos están siendo cegados sus opiniones están siendo no tienen incluso hay niños que utilizan tanta y lo podemos ver a diario niños de cero a dos años infantes que no tienen la capacidad del habla por el uso excesivo de la pantalla un niño que no usa pantalla se lo aseguro se lo aseguro que tiene mucho más vocablo mucho más habla que un niño que consume pantalla y eso lo podemos ver así analizando y pesándolo uno a nivel con otro es feo comparar pero si los comparamos vemos eso hay un niño que con la parte del lenguaje los niños que no utilizan pantalla tienen mayor vocablo mayor capacidad de habla que los niños que no utilizan que utilizan las pantallas ya entonces aquí me estoy refiriendo en Mateo 1315 que los oídos los ojos hasta la forma de hablar se está haciendo en este medio en este mundo que tiene mucha información estamos todos desinformados ahora usted me dirá ¿por qué? actualmente para tú generar un tajante hacer tajante y decir esto está malo gobierno el usar las pantallas digitales está malo no lo hacen porque por ejemplo aquí les doy un dato súper tangible los videojuegos hacen más dinero que las películas esto salió en un noticiero más que las películas y el deporte combinado los videojuegos generan 200 mil millones de dólares al año y la industria si juntamos el cine Marvel y todas las películas grandiosas que hay y el deporte donde tenemos a Messi Cristiano Ronaldo ellos juntan 175 millones de dólares y solo los videojuegos en recaudación generan 200 mil millones de dólares aquí usted tiene algo así tangible porque los grandes industrias no quieren parar de generar estos contenidos y segundo porque para tú comprobar que esto está malo necesitan un estudio que sea empírico a qué me refiero con esto que un estudio que me diga científicamente y de salud los niños no pueden utilizar porque necesitan 15 años para comprobarlo pero como yo les dije en un inicio es boom de las pantallas digitales y los medios de esto fue como el 2011 entonces los estudios previos más o menos llevan 10 años 11 años de estudios ya dicen que es algo negativo para la salud pero necesitan 15 años empírico para generar una ley que diga esto es negativo así que lo tenemos que sacar de los medios los medios digitales dentro de la niñez entonces dígame miren esto es tan importante y siempre nosotros en Chile y en Latinoamérica estamos atrasados que por ejemplo ayer leía que Noruega Suecia están volviendo a los libros y están sacando las pantallas de los colegios sí sí porque aquí sí porque aquí hay también hay un juego de distintas marcas por ejemplo hace unas hace unos meses atrás Entel regaló 300 tablets a un colegio y uno dice wow gracias Entel por entregarnos tablets a los niños niños de 6 años niños de 7 años contables muy bien Entel por hacer esto por preocuparse de nuestros niños y no saben el daño que le están haciendo es un daño irreversible aquí le quiero decir esta palabra es irreversible el daño que le están produciendo a nuestros niños es irreversible porque ya hay como una atrofia dentro de nuestro cerebro ya entonces en palabras así no es técnico pero sí es se lo quiero ejemplificar de eso entonces los niños en este caso las grandes marcas porque así los niños ya lo hacemos consumidores de algo para que ellos sigan consumiendo de aquí en un futuro por eso se hace todo esto sigo y aquí ya con esto ya voy a ir finalizando por un tema de tiempo yo sé que estoy pasando esto un poco rápido pero por tiempo dice hay un estudio de la universidad de los andes que esto se hizo en el año 2021 y 22 niños de menores de 13 años y aquí saqué dentro de este estudio si quieren se lo puedo enviar a un estudio que se hizo en esta universidad a 3500 estudiantes de un colegio el uso por ejemplo usted usa computadora de 13 años para abajo un niño hasta 7 años me parece que abarca de 7 a 13 años una cosa así el 61% dijo que sí 2140 niños usted cree que es víctima de acoso sexual en líneas que es grooming que también tengo un taller con respecto a grooming el 82% dijo que sí que puede haber grooming si ellos utilizan he visto contenido sexual explícito ojo explícito el 71% dijo que sí que ellos fueron y vieron el contenido uso de videojuegos el 85% dijo que sí 2980 niños uso del teléfono celular el 69% jugar videojuegos el 55% entonces estamos hablando incluso este estudio dice usted tiene control los papás de usted los papás le ponen un horario para utilizar su teléfono no no tenemos un horario para utilizar su computadora no y estamos dando a entender que no hay una educación a nivel nacional latinoamericano sobre el uso de estas de estas nuevas tecnologías y estamos dejando que nuestros hijos se metan en un mundo donde cualquiera puede engañarlo y como ellos no tienen la capacidad y su corteza prefrontal aún no está madura ellos caen fácilmente en todo este mundo de engaño y aquí yo hacia una relación imagínese si en Chile existen más o menos cuatro millones de infantes aproximadamente y hacemos la relación de tres una relación matemática que el 71% vio contenido explícito estamos hablando de que 1.2 millones de niños consumen material pornográfico que todos sabemos que es imposible salir de esa temática si no hay una transformación de Cristo y aquí también aclaro hay algo que dicen la mayoría de los doctores en neurociencia dicen niño que tenga un teléfono celular niño que tenga un teléfono celular se lo aseguro que ya ha visto contenido sexual se lo aseguro el 100% dijeron algunos doctores el 100% de los niños menores de 12 años que han tenido un teléfono celular ha visto contenido sexual explícito y yo digo si yo tengo 10 alumnos 10 alumnos en mi escuela dominical estamos hablando que de los 10 alumnos hay 3 que ya están consumiendo contenido explícito si solo hacemos una relación de 3 matemáticamente ¿ya? y por último con una frase que les quiero dejar ya por el tiempo quería haberles mostrado otras cosas pero tus ojos no fueron diseñados para contemplar el brillo del teléfono sino para contemplar el brillo de la gloria de Dios ¿ya? y un pequeño video que me gusta mucho también que ustedes lo puedan ver no voy a colocar el audio solamente para que ustedes lo puedan ir viendo que los niños son los que genera el ejemplo miren este niño imitando trata de imitar todo lo que hace el padre miren el padre generando el movimiento miren el niño generando el movimiento miren el padre haciendo lo que es miren lo que quiere hacer el niño miren como mira el papá al partido de fútbol miren el niño observe como nosotros somos importantes y esto miren somos los mayores referentes para ello miren como el papá come miren como lo observa su hijo y aquí quiero ir concluyendo con esto el mayor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos es el que ellos nos vean leyendo la palabra teniendo tiempo con Dios y que no ellos nos vean que nosotros utilizamos nuestros tiempos libres utilizar nuestros tiempos libres con pantallas digitales que ellos nos vean que ellos nos vean que nosotros tenemos más tiempo con otro teléfono que con ellos incluso hay un estudio que hace dos años salió que si usted está jugando con su hijo su hijo y usted tiene al lado su teléfono el niño se siente se siente que no no es valorado él se siente abandonado en ese momento porque la atención dice usted tiene más atención en su teléfono que en él y generamos niños que sienten en su corazón que están siendo rechazados esto lo dijo un estudio no lo digo yo lo dijo un estudio entonces procuremos y aquí yo ya les termino con mis recomendaciones y ahí dejo abiertos los micrófonos para que el pastor también dice desactiva todas tus notificaciones de tu teléfono desactívala de tu Instagram de tu Whatsapp de tu Facebook porque solamente el vibrar o el sonido genera a ti en una estimulación de tu cerebro esa dopamina que sale de tu cerebro esa excitación y tú quieres ir a atender tu teléfono entonces tú estás jugando con tu niño vibra el teléfono y tú lo quieres observar y tú generas esa separación entre tu hijo y el teléfono otra recomendación cuando estés con los niños aparta tu teléfono déjalo en un punto alto donde si alguien quiere llamarte va a sonar el teléfono y te va a llamar si hay algo importante cuando no es importante te van a mandar mensajes y tú puedes responder después pero pasa tiempo de calidad con tu hijo deja aparte tu teléfono otro punto muy importante tengan tiempo de oración la oración es importante porque bueno esa es parte de otro taller pero cuántas conexiones se generan ahí nosotros somos los primeros hay tres etapas dentro del niño los niños nos ven como héroes como villanos y como amigos así nos ven la primera etapa de la infancia nosotros somos sus héroes la segunda etapa donde viene la adolescencia es cuando somos sus villanos no nos dejan salir y la tercera cuando ya somos adultos y vemos a nuestros papás son nuestros amigos entonces es la misma relación que va a producir la primera etapa ustedes son los héroes de ellos y el mayor ejemplo son ustedes otra disminuye su tiempo en redes sociales y por último eviten lo más posible que los niños tengan videojuegos porque el videojuego que produce tiene un inicio el videojuego Minecraft Free Fire tiene un inicio pero nunca tiene un término entonces ellos siempre van a estar horas y horas y horas frente a esta pantalla con esto concluyo muchas gracias ahora vamos a empezar con las preguntas es un agrado poder mostrarles un poquitito de esto de lo que son las pantallas digitales si hay alguna pregunta respuesta ahí voy a voy a voy a dialogar y vamos a leer mira así había perdón haciendo una pregunta sobre el tema de los libros que tú planteaste y si hay otro más información para ver el tema de los tiempos miren yo les quiero recomendar un documental que se llama el dilema de las redes sociales miren miren lo interesante en este documental se entrevista a muchas personas que ejercieron cargos directivos dentro de todas las redes sociales que hay hoy día y ellos mismos en un momento en el documental plantean que sus hijos no tienen prohibido el uso de equipos porque ellos saben lo que pasa o sea si los que crearon este asunto se lo prohíben a sus hijos que queda si son los creadores ya eso eso es lo primero que están preguntando por más información no sé si tú tienes algún otro libro Nicolás que nos pudieras compartir si mira yo esta temática yo se la voy a dejar para que ustedes la puedan estudiar porque todo lo que yo dije ustedes más o menos van a captar el 40% el 50% no máximo que eso entonces la idea es que usted lo vuelva a leer lo vuelva a leer más o menos unas tres veces es súper fácil el contenido y saberlo y de poder lo hice bien didáctico también por lo mismo pero mi idea es que usted pueda leer una y otra vez ahora libros si tengo varios libros que les puedo ir recomendando y libros sobre neurociencia como trabajan los niños pero solamente quédense con un libro que a mí me gustó que se llama redes que habla sobre neurociencia y que fue publicado en 2021 ya para no darle mayor contenido y no llenarlos de información con un libro que ustedes lean van a van a tener bastante cómo opinar y cómo también trabajar con otras personas que eso es lo que quiero transmitirle a ustedes que esto ya es un hecho ya hay muchos niños que son adictos a la pantalla niños jóvenes y adultos pero ustedes tienen que hacer ahora esa diferencia porque estamos marcados nosotros estamos hechos para generar una diferencia con lo que está pasando a nivel mundial te plantea también qué tenemos que hacer con los papás esto hermanos mi opinión de aquí doy yo mi opinión y también Nicolás espero tu opinión tenemos que seguir dialogando tenemos que abrir los ojos de los padres en esto no sé si hay alguna recomendación más Nicolás que tú quisieras mira una de las cosas que yo siempre le digo por ejemplo hay algunos que siempre me preguntan y si mi niño ya está dentro de este círculo vicioso de este círculo vicioso no le quite no le quite no usted vaya disminuyendo y aquí es lo que yo voy hay una educación por ejemplo si su hijo no le hace caso en algo usted dice no te voy a no te voy a dar permiso para esto para esto otro mi idea es que usted haga un juego haga este siguiente juego que incluso nosotros vamos a publicar un libro que se llama perdidos en el ciberespacio que va a ser un juego en realidad y el juego va a consistir en lo siguiente y usted lo puede hacer en su casa genere fichas fichas una ficha de minutos por ejemplo minutos si tú quieres seguir jugando si tú quieres primero yo no soy especialista yo no soy yo no trabajo en esta área yo soy ingeniero industrial tengo otras especialidades pero primero si la edición es muy alta le recomiendo que asista a un terapeuta que trabaje con el niño pero si el niño usted todavía tiene la capacidad de decirle ya terminó y el niño ya con maña y con escándalo le dice no 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 pero le hace caso igual está a tiempo aún está a tiempo entonces hay fichas usted puede hacer fichas de minutos por ejemplo fichas de minutos 10 15 5 minutos si el niño hace bien su cama usted le da una ficha de 5 minutos si el niño se lava los dientes le da una ficha de 10 minutos y así sucesivamente él puede juntar máximo unos 30 minutos y usted le da 30 minutos en el día para utilizar alguna pantalla digital si el niño ya lo consume mi recomendación es que no lo usen mi recomendación yo tengo un hijo de 2 años que no consume lo único es que nosotros tú si el niño y aquí va la contraparte si el niño no utiliza las pantallas digitales tú tienes que pasar más tiempo con él hay tiempo tuyo hay tiempo de papá de mamá que se tiene que ser más más hay tiempo más tiempo de calidad que tú tienes que pasar con él más tiempo de formación porque tú tienes que entretenerlo de distinta manera tienes que cantarle tienes que jugar pasar más tiempo con él antes que una pantalla digital ya ahora las otras consultas yo se las puedo ir si quieren pueden ir anotándolas todas y yo me comprometo en ir respondiéndolas cada una que tengan aquí podemos armar como un conversatorio más más generalizado aquí hay otra pregunta si se recomienda el control parental usar más de control parental en este caso actualmente hay muchos hay muchos hay muchos app aplicaciones que me dan a mí el control sobre lo que está viendo pero a lo que yo voy es que de igual manera aunque haya un control de por medio tú igual lo estás y lo estamos colocando en un mundo donde es súper crítico y donde los hackers incluso estuve hice hace poco hice hace poco un estudio sobre ciberseguridad los hackers hoy en día pueden hasta cortar esos cortafuegos esos cortafuegos de las aplicaciones donde los niños incluso por ejemplo si ustedes van a youtube hay distintos nombres que ahora le están colocando youtube para que los niños puedan consumir contenido explícito sexual que a eso es lo que van necesitamos desde más temprano hacerlos adictos a algo para que ellos sigan consumiendo en un futuro y tenemos jóvenes adictos a estas temáticas entonces mi recomendación en el inicio si el niño ya está dentro de las pantallas digitales disminuya empiece de poquitito disminuir los tiempos y tenga tiempo con él involucrándonos en otras cosas por ejemplo algo súper simple vaya a la plaza con él tenga tiempo vaya a la plaza juegue con él tenga tiempo y si ahora si él está consumiendo hagámoslo junto papá voy a jugar este juego hagamos junto este juego y usted le va explicando que mira esto es lo que te puede pasar esto puede ser prevenir uno tiene que igual de forma tener una comunicación lo que no se está dando hoy en día es la comunicación entre el padre y el hijo y por eso tenemos adolescentes que ya no hablan con los papás no hay una un papá el adolescente prefiere hablar más con el amigo que con el papá que va a tener mayor consejo yo agregaría lo siguiente miren los videojuegos también tienen una censura y me correspondió hace algunos años trabajar en una tienda de videojuegos y lo que menos se preocupan los papás es por la censura de los juegos y debemos primero aprenderla segunda cosa debemos estar ahí para orientar muchas veces sí justamente Juan está poniendo una clasificación por edades tenemos que estar ahí para orientar porque muchas veces los juegos tienen situaciones donde los niños las juegan no más pero hay muchas cosas que orientar debemos saber qué consumen nuestros hijos tanto en televisión tanto en internet ya y por supuesto el tema del manejo aquí hay un tema donde nosotros somos una parte fundamental de la de la guía de nuestros hijos no por no por pasarle un equipo digital no podemos descuidar porque como dice Nicolás los filtros no siempre funcionan ayudan pero no siempre funcionan y el mejor filtro es estar cercano a nuestros hijos y cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos disciplina horarios tiempo saben que uno puede tomar medidas solamente voy a usar un algo que me pasó hace un par de días yo le había liberado los celulares a mi hija porque yo trabajo con una aplicación tengo una aplicación donde las controlo y estaba aquí en el departamento en una reunión y de repente siento hablar por teléfono a mis hijas 11 de la noche 11 y tanto de la noche y nosotros tenemos una una regla de dormir saben que fui a hablar con ellas al dormitorio y les dije hija qué pasó con la regla de dormir es que no estaba hablando saben que yo les dije bueno yo ahora voy a cambiar los tiempos y a la hora de dormir se va a bloquear el teléfono ustedes saben porque esas son las reglas que tenemos en el hogar y saben que mi hija no dijeron nada dijeron corresponde papá pero es porque nosotros vamos poniendo reglas y vamos manejando esos límites pero para eso tenemos que estar cercanos a nuestros hijos ya esa esa sugerencia la haría cuál es la la última pregunta yo creo que es la la última aquí hay una pregunta de Karim Flores me parece muy interesante plantearle y se la dejo a Alejandra y también se la dejo a Nicolás dice cómo podemos lidiar con aquellos con aquellos a nuestro alrededor incluso hermanos de la iglesia que no respetan la decisión de que nuestro bebé no debe usar pantallas y se las ofrecen porque sus hijos suelen usarlas bueno yo tengo una apreciación con respecto a eso permíteme Alejandra un poquitito yo veo como un circo de la iglesia se ha se ha tornado en un lugar donde está hecho más para el adulto perdónenme los que no concuerdan conmigo pero está hecho por un lugar como más adulto incluso yo estimularía más que los niños estuvieran ahí escuchando por último si ellos generan un poco de ruido ellos mismos después al ir creciendo van sabiendo los niveles que tienen que ir manejando de su habla pero si nosotros estuviéramos dentro del culto un lugar con librería cercana lugares donde ellos pueden pintar donde pueden rayar donde pueden ellos se estimularían en ir y lo que está pasando mucho es que los niños ya no quieren estar dentro de la iglesia incluso porque hay mucha crítica sobre los niños que lloran mucho no es tu hijo llora mucho incluso los papás dicen quiero evitar eso entonces hay algunas mamás que se quedan con su hijo porque gritan mucho entonces cerramos esa puerta cerramos esa puerta y yo cambiaría como un poco el esquema que los niños también tuvieran relevancia dentro de nuestra actividad eclesiástica y que ellos también tuvieran un momento que estar ahí porque ellos son parte no son el futuro ellos son el presente de la iglesia incluso porque disney está invirtiendo mucho en ello porque saben que si ya los tienen adoctrinados de esta manera ellos van a poder ejercer sus pensamientos y ahora es una batalla espiritual primeramente que todo pero también es una batalla de pensamiento donde los pensamientos hoy en día están prevaleciendo sobre pensamientos actuales entonces creo que por ahí yo lo dirigiría y nosotros como adultos tenemos la capacidad de concentrarnos en lo que está diciendo el pastor adelante ahora si vemos que un niño está llorando pucha lo veo te ayudo mamá te ayudo papá es simple cuando hay un nieto que está llorando en la iglesia voy yo me acerco me siento al lado de él jugamos y la mamá me deja que juguemos con ellos si es eso es un tema de nosotros como papá y como adultos enfrentar en esta etapa porque todos pasamos por esta etapa todos fuimos un poco algunos más quietos otros más inquietos entonces más disposición de nuestros corazones como iglesia yo solo complementar con la excelente intervención de Nicolás acuerdos ya nosotros en nuestra iglesia local tenemos acuerdos que los niños en el periodo que estén dentro del lugar físico que es el templo ellos tienen que estar adorando o jugando y nosotros los adultos permitimos que ellos se expresen porque aunque no estén adorando como nosotros como adultos vemos ellos en su espíritu están percibiendo lo que Dios está depositando en su corazón y luego a la hora de la palabra ellos tienen su propia palabra con sus maestros sus pastores de niños y allí se les da un tiempo cierto para que ellos estén entonces el acuerdo de la iglesia local es que dentro del culto no se utilicen las pantallas que los niños tengan tiempo de adoración pasarles recursos instrumentos paños según como alaben en su iglesia para que ellos también se sientan parte de este culto congregacional yo agregaría por ejemplo en el caso de la iglesia que yo pastoreo nosotros tenemos culto infantil pero la idea es que después de cierta edad los chicos vayan llegando al templo entonces si puede ser cuando sean más pequeños que tengan su espacio propio pero poco a poco tenemos que llevarlos a la realidad del templo a la realidad de la adoración y así se va madurando es parte del proceso ya tenemos que ir creciendo y formando planes de esa forma para que los chicos no sea un choque el llegar al templo y tenemos que dar oportunidades donde ellos participen abiertamente mañana las iglesias celebran el día del niño aprovechen esas oportunidades la sociedad celebra el día el niño aprovechen esa oportunidad que sea un momento especial para los niños donde seamos más niños todos tenemos que aprovechar todas esas instancias para que los niños se integren cada día más a la iglesia y vayan creciendo mis hermanos mis hermanos no sé algunas palabras más para cerrar estoy revisando el chat ahí gracias porque la charla fue muy buena Nicolás la oportunidad para para despedirse super yo quiero agradecer a todos primeramente Alejandra que con ella fue la conexión primaria y me honra y estoy muy contento gracias Alejandra gracias Pastor Luis y por todo el equipo que se ha gestado también en pro de enseñar estas temáticas que son fundamentales para la actualidad se van a venir para los que están conectados aquí si vienen muchos muchos contenidos así todos los meses que van a hacer que le va hay algunas cosas que le van a explotar la cabeza pero siéntase parte también de esto cuando lo publiquemos la fecha usted también intégrese que también nosotros no queremos si usted me pregunta tú quieres ganar algo con esto no yo lo único que quiero es que usted aprenda y que usted pueda llevarlo a su iglesia y que ganamos nosotros que el reino sea un reino más sólido de Cristo el reino de Dios es un reino más sólido donde tenemos niños que van a adorar niños que van a levantar sus brazos niños que van a extender el reino la facilidad del niño es que si usted le pregunta que Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso para él entonces si tenemos niños así imagínese su adolescencia no vamos a tener adolescentes que estén marcados por algún por algo para algo negativo sino van a ser poderosos en la palabra así que estoy muy agradecido gracias a cada uno de ustedes por estar aquí yo no comparto con todos ustedes pero si me gustaría de aquí en adelante los que vayan escribiendo yo les puedo ir respondiendo lo que ustedes quieran y les podemos ir apoyando lo que ustedes también deseen si los tiempos los permiten muchas gracias por esta asistencia de cada uno de ustedes Alejandra palabras al cierre yo después les voy a mostrar lo que se viene ya te habilito perdón les voy a mostrar lo que viene el taller que se viene después de que se despide Alejandra sí gracias a cada uno de ustedes realmente estoy muy emocionada el Señor ha tocado mi corazón de una manera muy fuerte creo que esto también corresponde a un mover del Señor para las nuevas generaciones así que gracias Nicolás por ser sensible a la voz del Señor por entregarnos esto como una herramienta más para nuestro ministerio no solamente de la iglesia sino que también nuestro ministerio en nuestra propia familia así que gracias Nicolás te bendecimos grandemente que el Señor te retribuya todo aquello que tú has entregado para nosotros el día de hoy y solamente darle algunos detalles a los participantes que por interno también han comentado bastante todo el material va a estar disponible Nicolás generosamente ha liberado sus PDF así que él lo va a compartir y luego nosotros lo vamos a socializar por los diferentes canales pero principalmente si usted quiere este material como un material de consulta y desea usted también enseñar a su iglesia local a través de esto utilícelo ya nosotros dentro de los próximos días los vamos a subir a la plataforma YouTube de la Voz Bautista Ubach ya se los voy a dejar o Luis ayúdame a escribirlo en el chat la Voz Bautista Ubach que es el canal de YouTube donde ahí vamos a dejar todo el material de las capacitaciones de las cumbres que hemos hecho y por supuesto también de las que vendrán así que el Pastor Luis próximamente les va a indicar que tenemos una nueva fecha que es el 2 de septiembre donde vamos a continuar nuestro trabajo para las nuevas generaciones y es un taller para líderes para pastores y maestros pero también como decíamos inicialmente para todos aquellos que quieran ser capacitados o formados en el cuidado y el trabajo con las nuevas generaciones así que muchísimas gracias por estar Dios les bendiga mucho estoy muy emocionada porque tenemos muchos países que están aquí en medio de nosotros así que qué bueno que el reino de Dios se expanda con libertad a través de esto de las redes sociales pero también lo principal a través de nuestros corazones y nuestro testimonio para con los que nos rodea que seamos faros hermanos amigos Dios los bendiga si me permiten orar para ir finalizando Pastor tú ora al final Nicolás pero déjenme decir dos cosas hermanos y las dije al principio y las vuelvo a decir si ustedes requieren apoyo desde su iglesia no duden comunicarse con nosotros vamos a estar felices de apoyarles de capacitarles más allá de profundizar estos contenidos porque sabemos que en una hora es difícil hablar todo este tema así que contáctese con nosotros y vamos a estar felices de apoyarle apoyar su iglesia eso es uno y les quiero mostrar lo que se viene el día sábado 2 de septiembre a las 10 de la mañana vamos a hablar sobre santifiquemos la playlist de las nuevas generaciones sobre neurociencias y música ya para que desde ya estén atentos y podamos hablar de este tema que es súper importante lo que están escuchando también nuestros niños hoy día todos hemos escuchado la música y tenemos que seguir trabajando y creciendo ya tenemos que guiar a nuestros hijos guiar a los padres para que vayamos orientando cuando orientamos podemos guiar guiar mejor a nuestros hijos yo como encargado de capacitación y parte del equipo les agradezco a cada uno de ustedes que Dios les bendiga y sigamos creciendo invitemos a otros que el Zoom se nos haga chico y tengamos que ampliar más los cubos bienvenido sea invite a otros para la próxima capacitación entre más divulguemos esta información entre más dialoguemos otros van a poder llegar van a poder reflexionar y van a poder corregir que es lo importante para que nuestros hijos crezcan para que los niños de nuestras iglesias crezcan voy a dejar a Nicolás que Nicolás va a orar y con eso vamos a terminar el día de hoy que Dios le bendiga un honor para mí un honor para mí orar por ustedes y que se vayan con esto más que sea algo que ustedes aprendieron y también puedan ser luz para otro que es lo importante no quiero que incluso si en mí me da lo mismo que me nombren o no sino la idea o al ministerio nosotros tenemos que hacer famoso aquí en la tierra es a Jesús Jesús es el más famoso que pueda haber voy a permitir permítanos hablar Señor gracias por este tiempo gracias por tu amor gracias por tu misericordia porque no somos Señor llamado para glorificarnos sino para glorificarte a ti y antes que todo Señor yo doy las gracias Señor por los que pudieron conectarse Señor en este tiempo estamos de lugares muy distanciados Señor de otros países Señor pero tú permites estas tecnologías Señor para ocuparlos por un bien Señor que podamos nosotros como líderes Señor y padres utilizarlas para un bien Señor estas tecnologías no para perjudicar sino para que esto siga creciendo el reino Señor gracias Señor porque queremos orar Señor por la niñez Señor que está sufriendo en este tiempo Señor sufriendo crisis como veíamos en las noticias Señor sufren la peor salud mental del mundo Señor y esto es por las nuevas tecnologías Señor permítenos Señor que nosotros podamos llevar luz Señor a los corazones de los papás que están afligidos por su hijo y que podamos tener una generación poderosa en Cristo Jesús que Cristo sea lo primero en cada uno de sus corazones y el Espíritu Santo pueda desbordar dentro de sus corazones para otros niños Señor te alabamos en este tiempo te glorificamos porque no es para gloria de alguien sino es para gloria tuya Señor y tú te mereces toda la gloria en estos tiempos ayúdanos a orar por la niñez aquella niñez que está en guerra aquella niñez Señor que está siendo abusada sexualmente Señor cada dos minutos Señor hay un niño que está desapareciendo de los brazos de su papá Señor Señor hay tantas cosas que están pasando y que a veces nosotros nos encerramos dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestra casa pero tenemos que salir Señor ir a buscar a la niñez y hablarle de este Cristo que puede transformar los corazones y que puede libertar aquel que está introducido en alguna adicción Señor te alabamos Padre en este tiempo y permítenos ser luz donde estemos en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén la señal activen sus micrófonos ahora los pueden activar para que se despidan así que y les voy a pedir algo que activen sus cámaras para sacar unas fotitos para el recuerdo a la niñez